...y apoyadas en todo su contorno para absorber los empujes de las líneas de presión... ...de las líneas de presiones. Es decir, intersecciones de cuerpos geométricos simples o penetraciones de distintas... ...que ya es. Así, por ejemplo, se llaman cúpulas poligonales a las constituidas por una serie de usos prismáticos. Ya se ha colado. Perdón, he querido decir cilíndricos. Y no son otra cosa que bóvedas de rincón de claustro sobre planta polígona... ...que lo ha arreglado. ...se forma con miririanos curvos y paralelos polígonales. Usted también. Es decir, que tanto los meridianos como los paralelos... ...pero como si ya lo hubiera examinado. Se los está cargando a todos. A todos. ¿Qué? ¿Ya está más tranquilo? No, señor. Más nervioso. ¿Quiere un vaso de agua? Hombre, si es tan amable. Enseguida. Puede usted retirarse. Don Moisés Balaguer Montero. Dibuje usted la sección planta y alzado de la cúpula de San Pedro. ¿La cúpula de San Pedro? Don Servanto, ¿quiere usted algo para Benidorm? Que se divierta. Y hasta septiembre. No, no. Confronte. No, no. La cúpula. Gracias por ver el video.